Bueno, calcula los valores de a y b sabiendo que la función f definida de ceros más infinitos en r, eso es que va a ser un logaritmo, definida por f de x igual a x cuadrado más b por logaritmo neperiano de x, donde el logaritmo de n tiene un extremo relativo en x igual a 1. Adiós, f' de 1 es 0, ¿sí o no? Para empezar. Para empezar yo voy a hacer esto para no liarme mucho. f' de x sería 2a x más b partido x. O sea que me están diciendo que 0 es 2a más b, ¿vale? x es 1 y f' de 1 es 0, ¿vale? Está ahí bien. Ahora, ahora viene lo bonito. Y me dicen que esto da eso. ¿El qué? Esto te lo dan en el enunciado. Esto te lo dan en el enunciado. Entonces tú, si esto te da esto, tú tienes que hacer la integral de esto. Es que mire cuando me da los puntos. ¿Cómo? Cuando me da el punto serio es más difícil. ¿Me da esos puntos? Pero esto no tiene nada que ver, o sea, todavía no hemos hecho nada de esto. Cuando venga un usazo de los vecinos, el número es la zona. El caso es que de aquí tenemos que sacar otra ecuación. Y hay que hacer la integral de esto. ¿Vale? Pero la integral de esto. ¿Cuál es la integral de esto? De esto. Uy, no. ¿Cuál es la integral del logaritmo neperiano de x? Uy, ¿por qué puedo estar aquí la integral? Hay que hacer la parte. ¿Eh? Hay que hacerla. No sé si la tienes en el libro, a lo mejor, pero de todas maneras tiene que saber hacerla. Esto sería u por v. Menos la integral de v, diferencial de u. ¿Qué sería? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué era que ha acabado con eso? Pues eso vendría aquí. La integral del logaritmo neperiano de x es x por logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Vale? Y ahora... Tengo que sustituir el 1 y el 4. Es decir... ¿Vale? ¿El qué? Sí, es rara. Es rara. ¿Qué le vamos a hacer? Es rara. Pero ya eso la integral. Debo sustituir el 4 y el 1. Vamos a ver. Si sustituyo el 4, me queda 4 al cubo. ¿Cuánto es? 64. Queda 64a partido 3. Más. Esto sería... B por 4. 4b. Por logaritmo neperiano de 4. Menos 1. Y esto lo voy a poner debajo. Menos, si sustituyo el 1. A partido 3. Menos. B. Por logaritmo neperiano de 1. Menos 1. Yo lo hago todo muy tranquilito. ¿Vale? Ahora. Lo puedo poner por partes. Esto sería 64a partido 3 menos a partido 3. ¿Sí o no? Sería 63a partido 3. ¿Vale? ¿O no vale? Es de restar 64 menos 1. Ah, vale. Que es el... Que es... Ya. ¿Y ahora? No, porque el logaritmo neperiano de 4 menos 1. ¿Qué hago con él? Puedo poner que esto es. 4b. Por logaritmo neperiano de 4. Menos 4b. Entonces, abrimos neperiano de 1 a 0. Sería... Menos 1 por menos b, más b. Y queda el gatón bonito como 21a. Y ahora me saca factor común b. Esto es menos 3b. Que sigue feo. Y esto tiene que ser igual a 27. Menos. Aquí me falta la b. Menos. Aquí me falta algo. Ah, no, no, no. Menos. 8 por logaritmo neperiano de 4. Entonces, si 21a tiene que ser igual a 27. Saco la a, que es 27 partido de 21. ¿Vale? Y ahora... Esto tiene que ser igual que esto. 4 por logaritmo neperiano de 4. Menos 3. Por b. Igual a menos 8 por logaritmo neperiano de 4. Así que b sería... Menos 8 por logaritmo neperiano de 4 partido... Algo así. De forma lo tengo que repasar. Bueno, algo me he equivocado. Dan cosas raras. Pero es así. Venía a hablar otra vez.